City Entertainment, Portal Digital Conoce las notas más sonadas de la farándula en 3, 2, 1, córrela Llega por primera vez a México la banda de rock británica Dory Straits La única agrupación de los grandes éxitos atemporales Romeo y Julieta, Welcome Life y Brothers in Arms Y una sin fin lista de canciones de toda una vida para sus fans llena de nostalgia, emociones y recuerdos Tendrá la agrupación su primer opener Arena Ciudad de México el próximo 4 de octubre en punto de las 9 de la noche Para ofrecer una maestría musical, recinto donde se presenta lo mejor de la música a nivel mundial Y es así como llega esta banda considerada una de las más exitosas en la historia del rock Los boletos a la venta al público general comenzaron a venderse el pasado 24 de agosto A través del sistema www.superboletos.com en taquillas de la Arena Ciudad de México y tiendas departamentales Para mayor información ingresa a www.signialive.com Para estar en contacto, síguenos en nuestras plataformas digitales Regálanos un like y no te olvides de activar la campanita de notificaciones Aquí en nuestro canal de YouTube, SIDL Entertainment ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!